Música Una imprudencia, Popeye Una imprudencia, tú no sabes el peligro que significa para Juana estar montada ahí Pero bueno, jefe, ¿qué hago yo? Ella es la fotógrafo, ¿quién soy yo? Para impedirse Un ser pensante, eso es lo único que hay que hacer para impedirse No lo único Pero insulto después de viejo, no Ella sabe lo que hace Señor, señora, usted está un poco alterado, ¿ok? Señor, cálmese, si ella hace una fotógrafo profesional Déjale que haga su trabajo Mire, 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 señor Esa señorita tiene que bajarla de ahí Porque si usted no hace su trabajo y la baja Me voy a subir yo y la bajo de esa escalera Esa muchacha está embarazada, ¿lo entiende? Ay, hermanita Disculpa que venga otra vez aquí a molestarte a la casa Pero es que todo lo que está pasando En la casa de nuestros padres me tiene así como Como descompuesto, ¿sabes? Ay, ¿por qué no habremos nacido En una familia donde papá y mamá se quisieran? Ah, bueno, siéntate, anda ¿Quieren un café, un juguito? No, no, mi amor, ahorita no Gracias, más tarde Ay, Carlota ¿Tú sabes qué es lo que yo no soporto de todo esto? Que mamá haya comprado el papelito de De mujercita enamorada incondicional Que aunque su marido la humille Ella está esperando y soñando verlo regresar a su lado Mira, Carlota, por mí ojalá mamá se embraguetara Y echar a papá de su vida de una vez y para siempre Bueno, yo antes pensaba lo mismo ¿Y ahora no? Ay, no sé, Humbertico Mira, cuando los sentimientos están de por medio, las cosas cambian Fíjate, cuando yo estaba de maravilla con Mauricio Yo no entendía a mamá Es más, la criticaba Yo decía, si mi marido se resbala, yo no lo perdono Es más, a mí me sobra con quién rehacer mi vida Bueno, pero es que eso es lo lógico Así es como tiene que ser Yo creo que el respeto en una pareja nunca debía perderse ¿Sabes lo que pasa? Que esa palabrita es respeto, Humberto Es muy difícil de entender y de limitar en el día a día Cuando una pareja se mete alguna sombra O, no sé, algún desacuerdo, ¿tú me entiendes? No mucho Bueno, lo que sí terminé de entender es que Mi mamá ama a mi papá Lo adora Y en el fondo lo que ella tiene es un corazón de niña Esperando que el ser de quien ella se enamoró Vuelva a ser el mismo de antes Que le ofrezca un mundo bonito Amor Protección Y bueno, Bertico, te parecerá curso y todo lo que tú quieras Pero las cosas son así, ¿me entiendes? Cuando uno se enamora, uno es capaz de cualquier cosa De cualquier cosa con tal de no perder ese amor Pero señor Mauricio, ¿qué va a ser usted ahí arriba? ¡Bajarla! ¡Juana! ¡Juana! ¡Bajá de ahí, por favor! ¡No, llávala, Mauricio! Si no bajas allá, voy a subir a buscarte ¡Bajá una vez, Juana, por favor! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Una fotito más! ¡Una fotito más! ¡Ya abajo, ya! ¡Juana! ¡Juana! Tina, Nicolás, toca aquí A ver si verá que la plancha no funciona Toca ¿Está caliente? ¡Marca el paño! Ahí está Oye, Bertica, estás perdiendo tu tiempo Ese chantaje conmigo no va a funcionar ¿Qué chantaje ni qué chantaje, Manolito? ¿No te estás dando cuenta que te estoy demostrando que esta plancha no sirve? Sí, la plancha, claro Como si yo no supiera cuál es el aparato que no te está funcionando Pero... ¿Y hay otro que se dañó? Hay otro... Este... Pero, mi tío, si tú no pelabas una Ay, mi hijito, no irá así Por el camino que va Petrica Eso va a ser muy pronto Así que no te empeñes Ay, déjame contestar Pero... ¡Niño! En Pará, niña Superhouse Siempre la orden Ay, es para ti, tío Ya vas a ser una gatita ¡Prrr! ¡Chao! Aló Bueno, quería disculparme contigo Es que estaba un poco rara cuando me llamaste Lo que pasa es que estaba en plena reunión, ¿ves? Ah, bueno, yo estoy ahora más o menos en la misma situación ¿Y te pasa algo? Mire, este... ¿Usted cree que por fin nos podamos ver hoy? No, yo creo que no Yo estoy full de trabajo Es más, creo que me sale quedarme esta tarde Eh, bueno, lo dejamos para otro día entonces Hasta luego ¿Y entonces? ¿Te vas a seguir haciendo el loco, Manolito? ¿Qué? ¿Quién era? Ah, mira, mi hijito Mejor es que nos vayamos para allá Para la cocina Porque ya la plancha como que empezó a ser cortocircuito Y no me lo vayan a chamuquear, ¿no? Pero... Pero esta es enchufada Vamos, 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 vamos No, Carrota, perdóname, pero no estoy de acuerdo Uno puede querer muchísimo a alguien Pero si el amor es de un solo lado, ¿qué? ¿Vas a estar ahí mendigando que te quieran? No Ay, no, Humbertico No se trata de mendigar Se trata de que si uno quiere conservar a su amor Uno tiene que utilizar las estrategias, eso es todo ¿Estrategias? ¿Cómo sí? Bueno, usar la cabeza, hermanito Además de las estrategias de seducción, por supuesto Fíjate tú lo que a mí me está pasando con Mauricio Yo no sé por qué Carrizo a él le ha dado por proteger a esa muchachita La que está embarazada La Juana Pérez, la fotógrafa, ¿no? Ajá, ella Pero resulta que yo a esa muchachita la tengo aquí, mira, aquí, atravesada No la trago, no la soporto ¿Y sin embargo qué? Él me pidió que fuese su aliada ¿Cómo su aliada? Sí, su aliada, por supuesto yo me negué Pero pensando lo mejor, Humbertico Si él me está pidiendo que yo sea su aliada ¿Quiere decir entonces que las intenciones de Mauricio con esa muchacha no son las que yo me imagino? ¿No crees? Sí, suena lógico Bueno, entonces en vez de estarme poniendo necia y estarlo alejando Por no entenderlo, yo debería usar la cabeza y entender que sí Yo tengo que aceptar, yo tengo que convertirme en su aliada Y después, bueno, se verá, se verá armando ropecabezas Y lo más importante, no solo terminaré entendiendo Sino que voy a mantener a Mauricio a mi lado ¿Qué te parece? ¡Ay, Mauricio! ¡También las fotos bestiales! ¿Cómo se topumbra aquí montarte en esa escalera? ¡Sol! ¿Qué? ¡No, vale! ¿Sí? ¿Qué te pasa? Tranquilo No, no, tranquilo, nada Me parece que tú no piensas en las consecuencias No mides el peligro Eres un irresponsable, Sos ¿Qué te pasa, Mauricio? No me estás hablando así porque tú no eras mi papá Y si lo pones, tampoco Ah, no, soy tu papá No, es que soy tu papá Tú no puedes seguir pensando así Tú no puedes seguir comportándote como una muchachita Que solo piense en ella ¿Pero qué te pasa, Mauricio? ¿Quién te dijo a ti eso? Yo he sido una muchachita loquita, una loquita ¿Ah? Que solo piense en ella, ¿no, verdad? Mira, Sos ¿A ti te parece muy...? Ya deja la camarita, ¿sí? ¡No me toques a mí! ¿Te parece cómico montarte ahí y con todo el peligro que eso implica? ¿Qué? Mira, yo me monté ahí porque yo estaba haciendo mi trabajo, Mauricio No pa' echármelas de cómica Ah, sí, el niño que llevas en tu vientre, ¿qué? Eso no cuenta, ¿verdad? Es que, claro, como él no tiene ni conciencia de que su vida está en peligro O dime una cosa ¿Tú en algún momento pensaste que ese niño estaba en peligro? ¿Pensaste en él? No, bueno, doctor Bueno, claro ¿A quién importa ese niño? ¿Ah? Es como si no existiera y así la cosa es mucho más fácil, ¿no? Manuel Yo sé que no soy la única a quien tú le arreglas artefacto Pero tampoco es para que me lo restringues en la cara, ¿vale? No, y después de menos, después de decirme que esta planchita no me la arreglas más Eso es demasiado injusto Oye, mira, Betrica, escúchame una cosa Yo bastante que te dije que esa plancha, que ese aparato no iba a durar más Pero tú no, tú empeñada ¿Pero cómo hago? Si esta es que es la que me deja lisita La ropa, digo Manuel, esta es la que me sirve Dame que hacer, pero, pues, para ver qué es lo que tiene Me parece bien estaño porque ¿cuánto fue la última vez que yo lo revisé? ¿Ayer no fue? No, no sé, para mí fue hace años ¿Tú crees que le quedé de vida, Manuel? Un momentico, Salvador, me disculpa Pero tengo que hacer cierta justificación por aquí ¡Manolito, hijo! ¿Todavía estás ahí? ¡Ya llegué!